...del cielo. Durante tres décadas, el reactor Jumbo de 400 asientos ha sido el monarca de los grandes aviones del mundo. Pero su supremacía se encuentra amenazada. El 747 tiene un rival. La fábrica europea de aviones Airbus quiere construir el A-3XX, un nuevo gigante del cielo de dos pisos que llevará la tremenda cantidad de 550 pasajeros. Los ingenieros como Chris Boise opina que es el mayor desafío al que jamás se han enfrentado. Aquí pueden ver el ala del A-330. Ahora, obsérmenla e imagínense que en el A-3XX, la sección central tendrá unos 2.10 metros de altura, o sea que un hombre puede pararse fácilmente en esa sección central, y en cuanto a su longitud total, se saldría mucho de la puerta del hangar. Si lo llegan a construir, el A-3XX será dos aviones en uno. Tendrá dos cabinas de pasajeros, una encima de la otra. El resultado será un avión que podrá llevar 150 pasajeros más que el Jumbo. Comparado al 747, el A-3XX será más grande en todos los aspectos. No solo tiene una doble cubierta, sino que la cola es casi 5 metros más alta. Las dos alas juntas medirán 15 metros más y pesará casi 140.000 kilos más. Además, será capaz de volar 1.900 kilómetros más de distancia. Sede de Airbus, Toulouse, Francia. Según John Leighy, jefe de mercadeo, quien está construyendo una imitación a escala natural del fuselaje para vender el concepto, un avión de este tamaño implicará toda una nueva experiencia de vuelo. Uno entrará por unas puertas dobles, que se parecerán mucho a las de un crucero. Tendrá un área de recepción, tendrá un atrio en esa sección que se ve ahí, me refiero a una recepción de dos pisos muy similar a la de un barco para cruceros. Pero a pesar del ingenioso mercadeo, la venta del A3XX no tiene nada que ver con los pasajeros. Estos compran los boletos hacia un destino y no les importa la clase de avión. La venta de este avión de la Airbus depende de que esta compañía pueda convencer a las aerolíneas del mundo para que lo compren. Y vienen a intentarlo a este lugar. Exhibición aérea de Farnborough, Inglaterra, julio de 2000 La exhibición aérea de Farnborough, en Inglaterra, es una fecha clave para todos los entusiastas de la aviación y también es la muestra de aviones al aire libre más grande del mundo. Cada dos años la industria aeroespacial civil y militar se reúne aquí para pujar por el dominio de un negocio de miles de millones de dólares. La lucha entre la Boeing y la Airbus por el próximo avión gigantesco llegó a su cúspide en la feria del año 2000. Convencer a las aerolíneas que dejen el Jumbo a favor del A3XX implica una enorme apuesta para la compañía Airbus. Y la hace porque cree que su avión podrá resolver el mayor problema del futuro de los viajes aéreos. Los cielos atestados. Atlas 1, 2, 7, 3, 2, 7, 0 Polo, 10, 0, 1, descendiendo a 2, 7, 0 3, 3, 2, despeguen 2, 7, derecha, 2, 8, 0 en 15 minutos 3, 2, 0, pidiendo permiso para aterrizarlos. En el aeropuerto de Heathrow, en Londres, los aviones despegan o aterrizan cada 90 segundos y pronto se llegará al embotellamiento total. Delta 1, 0, aterriza en la pista 2. Desde los años 60, el número de aviones en servicio no ha hecho más que aumentar cada año. Se ha triplicado el tráfico aéreo en los últimos 30 años, de 20 millones a 60 millones hoy en día. Los aeropuertos de todo el mundo ya están copados hasta el límite. Gracias por su paciencia. Por favor, los pasajeros que quedan, prepárense para abordar el avión. Gracias. Y el número de pasajeros seguirá aumentando en los próximos 20 años. Así que el desafío es aumentar el número de viajeros sin que exista un peligroso embotellamiento en el cielo. 1, 3, 4, 5, proceda por la pista 12. Gracias. La respuesta obvia es embarcar a los pasajeros adicionales en aviones más grandes. La principal manera de resolver el mayor tráfico aéreo son aviones de mayor tamaño. Así, un avión de 100 puestos en funcionamiento hoy deberá cambiarse por otro de 150, y un avión de 200 puestos por otro de 250, y así sucesivamente. Por eso la Airbus cree que un avión mayor que el Jumbo sí tiene demanda. Airbus está compuesta por compañías aeroespaciales alemanas, francesas, españolas e inglesas. Pero cuando la Boeing desarrolló el 747 en los años 60, la Airbus aún no había construido ni un avión. En la época no existía ningún avión gigantesco, y los viajes aéreos eran sólo para los ricos y exclusivos miembros del llamado Jet Set. Todo eso cambió cuando este hombre se propuso construir el mayor avión de pasajeros de la historia. Él es Joe Sutter, y este es el avión que construyó. Es tan enorme que revolucionó la aviación. Se invirtieron miles de millones en su desarrollo. Fue el Jumbo 747. El diseño de este avión exigió un enorme esfuerzo de ingeniería. Teníamos 4.500 ingenieros aquí en la sede del Boeing, y el control de ese gran proyecto fue un enorme esfuerzo gerencial. Gastamos una enorme suma de dinero en ello. Este es el primer 747 que se construyó, y su primer vuelo de prueba se hizo en 1969. En él hizo su debut la famosa cubierta superior en forma de bulbo, y la Boeing mostraba con orgullo el modo en que este espacio adicional implicaba mayor comodidad para los pasajeros. Después del primer Jumbo se han construido más de 1.200. Y sólo se demoran 10 meses en hacerlo, desde la orden de compra hasta su entrega. La Boeing se ha convertido en la reina de los cielos. Pero el avión ya tiene más de 30 años, y ha llegado el momento de que surja la siguiente generación de superjumbos. Keith Jayward, experto en esta industria, afirma que la Airbus ya ha gastado mil millones de dólares en el proyecto, y sólo es el principio, pues se invertirán más millardos en la construcción del A3XX. Se trata de cifras que lo dejan a uno helado. Por ejemplo, Airbus ha invertido 12 millardos de dólares. Creo que eso no tiene precedentes en el comercio. No se trata de una industria de gaseosas, ni tampoco de vehículos. Esto son las grandes ligas. Desde finales de los años 70, la meta de Airbus ha sido desplazar a la Boeing de su dominio. Para ello han tomado los cielos por asalto, invadiendo el mercado con un grupo de 12 aviones de reacción. En 1999, por primera vez vendieron más aviones nuevos que Boeing. Ahora igualan a su rival en todos los sectores del mercado, excepto en uno. El Jumbo. Y eso está a punto de cambiar. Para lograr el triunfo, Airbus necesita un modelo de avión propio. Desearlo es fácil, pero su construcción es el desafío aeronáutico del nuevo siglo. Primero se pensó en agrandar un avión ya existente, pero ello aumentaba mucho los costos operativos. Hace varios años, cuando empezamos a construir este avión, las líneas aéreas nos fijaron metas muy restringidas. Nos pidieron y aún nos piden una ventaja de los costos de operación entre el 15 y el 20 por ciento, por encima del 747. Así que pensamos que una manera de lograrlo era aumentar la escala física de un modelo de tecnología ya existente. Así se logran ciertas ventajas sobre los aviones que ya existen, pero no podemos lograr ese porcentaje que nos piden las aerolíneas. Es decir que la Airbus tuvo que diseñar su nuevo Super Jumbo desde el principio. Tardaron más de 10 años en lograr el diseño correcto. Intentaron zonas ensanchadas como en el Jumbo. Intentaron unir dos fuselajes para lograr un superreactor de cuerpo muy ancho. En 1992 decidieron hacer un avión de dos cubiertas o pisos. Desde entonces, se han diseñado 15 diseños de aviones de dos cubiertas que reduzcan los costos operativos de las aerolíneas. El mayor obstáculo para lograr este ahorro es disminuir el peso, pues el diseño de un avión gigante se enfrenta a una ley fundamental de la física. La ley del cubo al cuadrado consiste en que si se dobla el tamaño de un avión, el peso será cuatro veces mayor. Si se aumenta el tamaño del avión para que lleve más pasajeros, todo aumenta en proporción. Por ejemplo, el ala pesa más de lo esperado y hay que esforzarse mucho para lograr el diseño óptimo y un peso bajo. Esta ley de la física indica que los ingenieros están en la cuerda floja entre el ahorro y el exceso de peso. Si el avión pesa más, se tiene que levantar ese peso. Hace falta un mayor impulso de elevación, lo que implica más arrastre o resistencia, o sea que tiene que quemarse más combustible y eso significa más costos de operación. Donde más importa la elevación y la resistencia es en el diseño de las alas. Las del A3XX son todo un desafío para los que la diseñan. Las alas tienen muchos componentes. Están recubiertas de una aleación de aluminio, pero nos limita el tamaño de la cubierta de aluminio que puede lograr el fabricante, o sea, el volumen físico de una cubierta de aluminio que se puede fundir en un molde a la vez. Si hay que soldar varias láminas de metal, el ala pesa más y se vuelve más débil. Y no debe ocurrir una falla estructural durante el vuelo. Así que es vital probar la resistencia de las alas. Estas se doblan a distintos grados para medir cuánta presión pueden aguantar antes de que ocurra lo inevitable. La resistencia estructural es crucial en todas las alas y también en estas, las de un Airbus A340. Miden casi 60 metros y son las más largas fabricadas por Airbus. Pero aún tienen 7 metros y medio, menos que las que Chris Boyce quiere construir. En el A3XX, el tamaño es un desafío. En una situación ideal, no tendríamos más alternativa que recubrir toda la parte inferior del ala con un material de una sola pieza y también la parte de arriba. Pero no se consiguen piezas de ese tamaño. Así que tendremos que buscar algún material alternativo para el extremo exterior o usando alguna tecnología nueva o unir los materiales básicos antes de armar la pieza. Janet Mitchell está buscando esa nueva tecnología al mando del laboratorio de investigación de Airbus. Se trata de un proyecto de vanguardia que es tan secreto que no podemos enseñar todas las máquinas. Aquí se probarán nuevas tecnologías que nunca antes se han probado en el A3XX. El producto es más grande. Por ello hay que desarrollar nuevos materiales y junto a esto, como la estructura es más grande, hay que desarrollar nuevos procesos de fabricación para poder elaborar esas estructuras. Tenemos que estar en la vanguardia de la tecnología. Janet y su equipo han pasado años desarrollando un nuevo modo de soldar sin soldadura. Esta máquina une dos piezas de metal sin fundirlas y lo logra fusionando las moléculas de ambas. El tambor avanza girando por la unión produciendo fricción y calor que no llegan a fundir el metal. Pero sí lo ablanda y la rotación hace que se mezclen y se unan las moléculas de las dos piezas de metal. Así, las dos se convierten en una a nivel molecular. Este proceso tan novedoso se ha bautizado como soldadura por fricción y rotación. El proceso de fricción y rotación no llega a fundir los materiales. Solo los lleva a un punto justo antes de la fundición. Los vuelve más plásticos. Y esto se logra girando o revolviendo sus moléculas a medida que atraviesa los componentes revolviendo el material que queda atrás y mezclando los dos materiales. Pero toda esta innovación no tendrá sentido si Airbus no puede vender el nuevo avión. Y a eso se dedica John Leighy. Desde la sede de Airbus en el sur de Francia tiene que convencer a las aerolíneas para que compren este gigante de los cielos. Para John todo se trata de mercadeo y para ello es que ha construido este A3XX de madera. La copia en tamaño real del fuselaje se realizó en la primavera del año 2000. Aunque sea un modelo de madera es un arma clave en la batalla para vender el avión. Así las aerolíneas se forman una idea de lo que recibirán por sus 230 millones de dólares. Aquí la Airbus puede lucir su bien ensayada estrategia de ventas. Digamos que usted planea unas vacaciones y que dentro de cinco años partirá del aeropuerto en Londres. ¿Se irá por el mismo precio en el viejo 747 que tiene 30 años? ¿O va a escoger esta nueva nave espacial del siglo XXI? Estas eran las siete maravillas del mundo. Pero acaso eran las... La Airbus afirma que su avión será la próxima maravilla del mundo y ha gastado dinero en grande para vender este concepto. ¿Acaso el templo de Artemisa tenía duchas? ¿Acaso el faro de faros tenía un casino? ¿Tenían dormitorios las pirámides? ¿Tenía un gimnasio la estatua de Zeus? No. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Pero usted tendrá todo eso en el Airbus A3XX porque sus maravillas no tienen fin. Pero para que se vuelva una realidad eso de los gimnasios, dormitorios y casinos hay que superar una serie de obstáculos básicos. Como por ejemplo ducharse con el cinturón de seguridad puesto. En la guerra propagandística para vender el concepto del A3XX se han visto esas ofertas del jacuzzi, las duchas y el gimnasio en el aire. Pero esas ideas para el mercadeo tienen problemas fundamentales. Sí, en cierto sentido lucen bien cuando el avión está posado en tierra, pero yo creo que ni las autoridades ni la aerolínea desean que la gente se salga de sus asientos para hacer toda esa cantidad de actividades. Así que detrás de la exhibición aérea de Famborough y detrás del resplandor de la publicidad se da la verdadera batalla para vender el A3XX. La compañía Airbus que lo vende depende de convencer a las aerolíneas en el sentido de que no será un suicidio financiero. Si el A3XX no quiere convertirse en un elefante blanco tendrá que evitar lo que le pasó a este avión que despegó en su vuelo inaugural en septiembre de 1949. La pista en la que despegó es hoy la sede de sistemas BAE el socio inglés de la compañía Airbus. Hace medio siglo la Bristol Aeroplane Company fabricó aquí el mayor avión comercial de la época y lo llamó el Brabazon. Y ahí viene tiene 130 toneladas. Tenía nada menos que 8 hélices y ese fue el problema. El enorme Brabazon hizo un vuelo inaugural perfecto unas semanas después de que se lanzó el primer avión de propulsión a chorro del mundo. Los motores de reacción revolucionaron los viajes aéreos. iban dos veces más rápido que los convencionales de hélice por lo que el Brabazon se volvió obsoleto. Ninguna aerolínea lo compró. Al final lo vendieron como chatarra y la compañía de aeroplanos Bristol fue a la quiebra. A la Boeing casi le ocurrió lo mismo cuando se puso a construir un coloso porque también se estaban equivocando en el diseño. Es irónico que el diseño del primer reactor Jumbo tenía dos cubiertas como el A3XX de hoy. Tratamos de desarrollar un avión que llevara unos 350 pasajeros y primero pensamos en poner otra cubierta por encima de la inferior porque si no lo hacíamos el avión sería demasiado largo. Se hicieron varios modelos de la configuración de un 747 con doble cubierta pero después de gastar millones de dólares todas se rechazaron. desarrollamos muchos estudios de aviones de doble cubierta los analizamos y créanme fueron los ingenieros que trabajaban conmigo en el avión los que concluyeron que ese no era el modo a seguir. El mayor problema era que si el avión que es tan corto tiene dos pisos hay problemas para darle servicio los camiones tropiezan con los motores y las alas y la evacuación en caso de emergencia se vuelve un problema muy grave. Actualmente en la fábrica de Airbus Chris Boise se enfrenta a problemas similares. En el caso del avión A340 lo más importante al colocar las salidas de emergencia es que estas no tropiecen con los bordes delanteros y traseros de las alas y en el caso del A3XX presenta cambios y desafíos significativos en cuanto al diseño y la ubicación. Las reglas de seguridad modernas exigen que las salidas de emergencia no deben estar separadas entre sí por más de 18 metros. pero en un avión de dos pisos se alternan y se apiñan las puertas de la cubierta superior e inferior y es muy difícil lograr esa distancia sobre todo con la enorme ala en el medio. Para empezar las puertas de la cubierta superior no deben estar en el mismo lugar que las de la cubierta inferior y eso implica que tenemos una de las salidas de emergencia casi encima del ala y ahora tenemos que pensar cómo bajar a la gente del ala y llevarla a tierra. Los mismos problemas quedaron sin resolver en el diseño del 747 de dos cubiertas y para consternación de sus jefes y de las aerolíneas Joe Sutter tuvo que abandonar el plan. Estábamos muy adelantados y ya todos habían visto el avión de dos pisos por eso fue toda una conmoción. El departamento de ventas se resistió a la idea la querencia se preguntaba si estaríamos haciendo lo correcto. Y no es sorprendente porque el cambiado diseño casi logró que la Boeing quebrara. Cuando el Boeing de un solo piso estuvo listo la compañía estaba gastando 5 millones de dólares al día en ingeniería. La compañía ya estaba casi sin dinero al final del periodo de diseños y vuelos de pruebas ya que había gastado una enorme suma pero cuando se inicia uno de esos proyectos no hay más alternativa que terminarlo. Bien señores allá sale. Y lograron terminarlo. El primer Jumbo se presentó en mayo de 1969 en la fábrica de la Boeing en Seattle. En la época los ejecutivos de Boeing no sabían si habían cometido un tremendo error comercial pero la apuesta pagó dividendos y el 747 se convirtió en un gran éxito. No hay duda de que revolucionó los viajes aéreos en el sentido de que le permitió viajar a un gran número de personas que no podían hacerlo antes y eso era debido a que el costo por asiento al viajar en un avión de esa clase era mucho más bajo. Atención vuelo 522 Si el A3XX tiene éxito la Airbus espera ganar más de 340 millardos de dólares. Cuidado con el 234 justo adelante 270 Las grandes ganancias implican grandes riesgos y Joe Sutter ya ha tenido esa experiencia. Ellos no saben en qué quedará su programa dentro de 10 años. Si se equivocan con el mercado habrán gastado un montón de dinero además de poner en peligro a la compañía. Si quieren vender el A3XX tiene que ser mejor que el Jumbo en todos los aspectos. Cuando entró en servicio el 747 los aeropuertos tuvieron que gastar millones en volver a diseñar las puertas y las pistas para acomodar al gigante. Y hoy en día ante el prospecto del A3XX los aeropuertos temen que tengan que volver a pasar por todo eso. Creo que el A3XX presenta el mismo desafío técnico para los operadores de los aeropuertos que el avión Jumbo hace 30 años. Claro será un 25% más grande en cuanto a las alas. Y un aeropuerto pequeño como Heathrow tendrá muchos problemas ya que hay que separar los aviones en las distintas pistas además del problema de estacionar el avión. Mientras el avión está parado ante la puerta no está ganando dinero. Así que cargar pasajeros rápidamente es crucial para que el A3XX obtenga ganancias. La Airbus está tratando de reducir las demoras que retrasan la subida de los pasajeros pero cargar cerca de 600 pasajeros seguirá siendo tarea del aeropuerto. hoy en día el número mayor que podemos manejar es de 450 así que eso aumentará en un tercio y y hay hay que subir y bajar físicamente a 600 pasajeros de un avión y hay que hacerlo muy rápido. A pesar de que el A3XX es mayor que el Jumbo los aeropuertos exigen que se adapte a las puertas ya existentes. para lograrlo y al igual que los demás aviones tiene que caber dentro de una caja imaginaria de poco más de 24 metros cuadrados y las alas que miden más de 80 metros apenas caben en ese espacio. La restricción del espacio es un problema pero para que el A3XX despegue en la longitud de las pistas existentes las alas necesitan una superficie lo bastante ancha para lograr el mismo impulso para elevarse que el 747 en la misma pista. Si las alas no son más largas el A3XX deberá tener las alas más aerodinámicas que jamás se hayan construido. Túnel de viento de Beine Systems Bristol, Inglaterra Esto implica muchas pruebas en el túnel de viento que cuestan cientos de miles de dólares El avión ha pasado un total de unas 25 mil horas en el túnel de viento en un periodo de 3 o 4 años y esto nos ha permitido mejorar la eficiencia aerodinámica en velocidad de crucero entre un 2 y un 4% Esto no parece mucho pero hay que recordar que una mejora del 1% implica una tonelada de combustible ahorrado así que esas cifras son muy significativas Y lograron un ala con la cual se espera elevar el avión usando menos pista y menos combustible La estructura del A3XX no solo soportará su enorme peso sino que lo hará viajando a una velocidad de Fórmula 1 El avión suele despegar a más de 240 kilómetros por hora pero las ruedas que ven acá pueden ir a 370 kilómetros por hora la velocidad de los autos de Fórmula 1 La diferencia es que ese avión pesa 600 toneladas y lleva 550 personas a bordo Adelante pista libre para el vuelo 290 Adelante rumbo 269 a velocidad de crucero VA Assistance Sistema de prueba del tren de aterrizaje El despegue es una cosa y el aterrizaje es otra muy distinta El tren de aterrizaje del A3XX debe permitirle tocar tierra lo más suavemente posible pero un avión de 600 toneladas puede abrir huecos en la pista de aterrizaje Claro que no queremos dañar la pista con un avión que pesa casi 600 toneladas así que debe tener un gran número de ruedas para repartir la carga por el pavimento El desafío de A3XX es el enorme tamaño del avión y tratar de cumplir esos requisitos tan estrictos Bob debe comprobar bien el diseño de la estructura mucho antes de que el avión entre en servicio así que inventa problemas usando una copia del tren de aterrizaje La única diferencia entre este y el verdadero es que este no lleva un avión encima En esta prueba tenemos todos los componentes y engranajes del tren de aterrizaje funcionando juntos como sistema por primera vez unas fábricas muy especializadas hicieron los distintos componentes y ahora tenemos que probar cómo funciona la totalidad del sistema Bob también tiene que probar el impacto del peso del avión en una sección de la pista y así es como lo hace cargando 540 toneladas de acero sobre el tren de aterrizaje para asegurarse de que no presiona más el asfalto de la pista que un avión jumbo entre tanto varios pilotos de prueba en Toulouse investigan cómo se comportará el avión en el aire simulador de vuelo del Airbus Toulouse Francia se usa un simulador como el que ven aquí para familiarizarnos con el avión y no sólo eso también lo afinamos antes de hacer un vuelo real en el aire todas las superficies de vuelo están controladas por computadora pero a pesar de ello es muy difícil que los pilotos controlen físicamente el avión A3XX en este sentido la Airbus se enfrenta al mismo problema del hombre que quiso construir el avión más grande del mundo hace más de 50 años en la segunda guerra mundial la obsesión de Howard Hughes piloto gran financiero y magnate del cine era fabricar el avión más grande del mundo lo llamó el buque volador Hércules HK1 pero lo llamaban por su diminutivo el ganso de pino era aún más grande que el A3XX tenía 96 metros de largo y sus dos alas medían 18 metros más las más largas jamás construidas podía llevar a 700 pasajeros pero pesaba una tercera parte menos que el A3XX solo 136 mil kilos porque estaba hecho de madera sus alas eran tan gruesas que una persona podía caminar en su interior esta es la base del ala izquierda y como pueden ver es la más gruesa jamás fabricada vean que tiene una forma aerodinámica y esta no es la parte más gruesa del ala si se comparara esta ala con la del 747 y yo estuve en la parte más gruesa del ala de un 747 que es donde va el tren de aterrizaje mi cabeza diera contra el techo del interior del ala el suelo estaría donde están mis rodillas y vean que esta tiene casi un metro más financiado por el ministerio de guerra y por su propia fortuna el hidroavión se convirtió en la pasión de Hughes era mucho más grande que cualquier avión existente y muchos creían que Hughes estaba loco nadie creía que volaría debido a su gran tamaño todos tenían una imaginación limitada pero Howard Lewis no creía eso él pensaba que era algo que se podía lograr al igual que el 747 y el Brabazon el ganso de pino se enfrentaba a muchos de los problemas técnicos que tiene hoy en día el A3XX el avión era tan enorme que no se podían usar cables para mover los alerones y el timón direccional así que Hughes desarrolló un sistema de controles hidráulicos que aumentaba la potencia para que el piloto pudiera mover los enormes alerones en este avión se logró aumentar el peso 225 veces eso quiere decir que si el piloto ejerce una fuerza de un kilo en la palanca de control los alerones recibían una fuerza de 225 kilos así que si fallaba el sistema hidráulico no se podía pilotar el avión era un esfuerzo demasiado grande para un hombre incluso para 10 60 años después el A3XX se enfrenta a los mismos problemas todos los aviones modernos usan un sistema hidráulico derivado de la tecnología que inventó Howard Hughes para el ganso de pino este funciona mediante un líquido que se bombea por un laberinto de tuberías para mover el timón direccional y los alerones esto es el llamado pájaro de hierro que imita y pone a prueba el sistema hidráulico de los aviones de verdad la idea del pájaro de hierro no es solo poner a prueba como vuela el avión sino todo el sistema eléctrico el hidráulico todas las superficies de control todo lo que lleva el avión se reproduce aquí Howard Hughes lo construyó pero el ganso de pino no tenía un simulador como el pájaro de hierro que puede mejorar las fallas técnicas y significan la diferencia entre el éxito y el fracaso Hughes siempre demoraba la hora de terminarlo mejorando siempre la ingeniería del avión y en el gobierno las críticas contra Hughes fueron cobrando más fuerza debido a las demoras 40 millones de dólares le ha pagado el gobierno a la fábrica de aviones de Hughes y no ha recibido nada a cambio hasta ahora Washington le dio a Hughes millones de dólares para que construyera tres aviones pero la guerra ya había terminado y aún no se había visto volar al primero Hughes tuvo que presentar cuentas ante un comité del senado que decidiría si el gobierno seguiría invirtiendo en un avión que nunca había volado senador ¿puedo preguntarle algo? no por favor espere a que yo emita una orden pero Hughes conocía el mundo del espectáculo y tenía un truco bajo la manga en medio de la audiencia Hughes partió de Washington hacia California y el 2 de noviembre de 1947 inició unas supuestas pruebas de despegue con el avión el piloto eleva el avión y lo mantiene en alto y vean como se eleva un poco encima del mar picado y con un impulso final de sus motores 200 toneladas surcan el aire en 5 meses de anticipación ya llevan más de kilómetro y medio volando más de 20 metros sobre el agua el avión costó 23 millones de dólares y es la respuesta y así Hughes confundió a sus críticos el ganso de pino logró volar era posible construir gigantes del cielo pero el ganso de pino no volvió a volar el golpe mortal para él fue la falta de clientes el gobierno dejó de subsidiarlo y ninguna aerolínea hizo los pedidos que Hughes tanto necesitaba el millonario contrató a un grupo de ingenieros que cuidó del avión hasta su muerte solitaria ocurrida en 1976 la compañía Disney compró el avión y lo vendió luego hasta que llegó a su emplazamiento actual en Oregon en 1993 hoy hay voluntarios que trabajan para restaurar el ganso de pino y devolverle su gloria pasada este es el mayor logro de la aviación si que lo es reunir a tanta gente para diseñar algo así de grande sin computadoras pues todo se dibujó a mano todo se planeó en la mente no tenían datos en la época para un avión así de grande así que lograron realizar un diseño realmente fabuloso pero los aviones no se venden por sus proezas técnicas no existía un mercado para el ganso de pino y se convirtió en otro enorme fracaso en la historia en la historia de los aviones gigantes exhibición aérea de Farnborough Inglaterra 50 años después durante la muestra aérea de Farnborough el mercado era lo prioritario para la compañía Airbus que había gastado mil millones de dólares en 10 años en el diseño del A3XX y todos se preguntaban si alguien lo compraría esta feria aérea implica el triunfo o el fracaso de Airbus la venta del A3XX depende de convencer a las aerolíneas de que hay un buen mercado para él así que la plana mayor del equipo de mercadeo está aquí animada por la noticia de que 10 largos años de desarrollo han dado resultados al menos en el papel por fin tienen un avión que pueden vender las ventas agresivas están dando resultados y el A3XX está interesando a las aerolíneas nueve líneas aéreas han expresado su interés pero lo más importante es que circulan rumores de su venta inminente así que llegó el momento de que la compañía rival Boeing pase al ataque y eso hace Randy Basler vicepresidente de mercadeo siempre hay una buena rivalidad eso es lo divertido se convierte en un deporte después de un tiempo ha surgido una guerra de propaganda entre la Boeing y la Airbus Boeing insiste cada vez más en que no hay mercado para un avión más grande que el Jumbo aquí en el centro de la exposición tenemos la evolución del mercado a largo plazo y aquí tenemos información de lo que ocurre con el A3XX de Airbus que es un avión muy grande tenemos un punto de vista un poco distinto al de ellos según la evolución del mercado habrán más vuelos largos y sin escala y el 777 es el avión de los pasajeros como nosotros que no les agrada estar haciendo conexiones en los distintos aeropuertos la Boeing confía que los aviones que tiene entre ellos el Jumbo y el 777 de fuselaje ancho cumplen con las exigencias de las aerolíneas y las proyecciones del mercado hechas por Randy Basler impulsan esta confianza la Boeing y la Airbus tienen proyecciones estadísticas detalladas de las ventas futuras de los nuevos aviones ambas dicen que el mercado de los viajes aéreos crecerá en casi un 5% anual hasta el año 2020 pero solo están de acuerdo en eso tanto Airbus como Boeing dicen que hará falta un avión más grande en el futuro ambas dan esa predicción pero no no concuerdan en qué clase de avión hará falta para satisfacer esa exigencia del mercado tras calcular todas las cifras la Airbus afirma que hay mercado para unos 1200 A3XX pero la Boeing dice que el mercado es para menos de la mitad de esa cifra el éxito o el fracaso de dicho avión depende de cuáles cifras acepten las líneas aéreas y en el calor de la muestra aérea parece que algunos creen lo que dice Airbus se rumora que Airbus ya tiene un contrato con una aerolínea y la prensa corre a una pequeña sala de conferencias para saber más 24 de julio de 2000 esta es una ocasión crucial para Airbus firmó un contrato para venderle 5 aviones A3XX a la aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos por más de mil millones de dólares a pesar de los esfuerzos de la Boeing para disuadir a las aerolíneas 10 años después del inicio del proyecto la construcción del A3XX ha dado un gran paso adelante la Airbus está ganando la guerra de la propaganda pero ¿acaso la Boeing ha perdido la guerra? la Boeing sabe jugar al póker se sienta ahí con su mano que es una buena variedad de productos tienen varias opciones pero creo que hay unas gotas de sudor que están surgiendo en la frente colectiva de la Boeing van a tener que hacer algo al respecto al A3XX y pronto y en efecto ya lo han hecho la Boeing ha estado desarrollando un rival que compita con el A3XX la línea de ensamblaje del 747 se encuentra en la edificación más grande del mundo cadena de producción del 747 Seattle mientras que la construcción de los remaches del fuselaje del 747 400 sigue como de costumbre la Boeing ha estado proyectando un nuevo 747 tan enorme que superará al A3XX es el 747X que al igual que su rival no es más que una imagen generada por la computadora pero tiene capacidad para 530 pasajeros y sus costos de desarrollo son de 4 mil millones de dólares menos de la mitad de lo que cuesta el avión de Airbus así que el 747X es la carta en la manga de la Boeing es la carta que tienen en la manga porque pueden fabricar el 747X colocándole alas nuevas al 747 y alargando un poco el fuselaje y así dicen tener la respuesta al desafío del A3XX es económico porque es una idea sencilla hay que alargar el fuselaje para acomodar a más pasajeros y construir unas alas más grandes y mejores para levantar el avión hacia el cielo al alargar el 747X quedará con más de 80 metros adicionales o sea casi 8 metros más largo que el A3XX es decir que la cubierta superior ancha del avión quedará más extendida y un nuevo espacio encima de la cabina principal los diseñadores de la Boeing se ocupan en pensar de qué modo ocuparlo usando esta imitación de tamaño real estamos en la zona superior encima de la cubierta principal donde se sientan los pasajeros vamos hacia la popa por esta puerta y ahora entramos en la zona de descanso de la tripulación que tiene entre 8 y 14 literas muy parecidas a esta la finalidad de esta imitación es evaluar el espacio disponible en esta zona de aquí arriba y desarrollar este espacio de manera que se pueda utilizar para las literas o para la cocina y también se pueda poner una sala de computación o salones de esparcimiento los pasajeros tendrán que pagar para usar estas nuevas instalaciones que la tripulación también usará para almacenar los carritos de alimentos y como zona de descanso esta imitación es solo el comienzo del proyecto 747X la Boeing trabaja a toda marcha para convertir en realidad este proyecto así que después de la feria de Farnborough 2000 se intensificará la carrera por construir el avión de pasajeros más grande del mundo parece que estos diseños de computadora estarán en el aire en el año 2006 pero ahora es cuando empieza el verdadero trabajo la Airbus la Airbus tendrá que entregar el A3XX a tiempo y por el precio pagado si no lo hace la Boeing le quitará la clientela Airbus tendrá que entregar todo lo que prometió si no le resultará difícil competir con la Boeing son como dos perros agresivos luchando por el mercado el sueño de construir un avión más grande ya ha durado más de 10 años y por fin se espera que la construcción del A3XX se inicie a comienzos del siglo XXI pero pasarán 5 años por lo menos hasta que sepamos si fue Boeing o Airbus quien ganó la batalla para reemplazar a la actual generación de los Jumbos muchos creen que con el A3XX se ha llegado al límite de la tecnología convencional en el futuro para fabricar grandes aviones hará falta algo más que alargar el fuselaje y mejorar las alas y ese futuro se exhibe en la muestra aérea de Farnborough en una pequeña exhibición que está detrás de la principal se encuentra el avión de alas integradas puede que algún día transporte a más de mil pasajeros y con él la idea de fijar las alas de un avión a un tubo pasará a ser cosa del pasado vean que las alas y el cuerpo son una sola estructura los motores están sobre las alas con lo que se reduce el ruido y se mejora el impulso pero convertir este modelo en algo que pueda volar costará millardos de dólares y hará falta la colaboración y no la competencia entre Boeing y Airbus tendrán tendrán que trabajar juntos para superar problemas fundamentales como operar a gran altitud emisiones del motor ruido cerca del aeropuerto tendrán que cooperar y compartir sus investigaciones para resolver sus problemas no se sabe lo que nos depara el futuro pero si pensamos en el modo en que el A3XX pasó de la mesa de diseño a lograr el primer comprador en 10 años no se puede esperar mucha colaboración en la carrera futura para construir el avión más grande en pase al ataque y eso hace Randy Basler vicepresidente de mercadeo siempre hay una buena rivalidad eso es lo divertido se convierte en un deporte después de un tiempo ha surgido una guerra de propaganda entre la Boeing y la Airbus Boeing insiste cada vez más en que no hay mercado para un avión más grande que el Jumbo aquí en el centro de la exposición tenemos la evolución del mercado a largo plazo y aquí tenemos información de lo que ocurre con el A3XX de Airbus que es un avión muy grande tenemos un punto de vista un poco distinto al de ellos según la evolución del mercado habrán más vuelos largos y sin escala y el 777 es el avión de los pasajeros como nosotros que no les agrada estar haciendo conexiones en los distintos aeropuertos la Boeing confía que los aviones que tiene entre ellos el Jumbo y el 777 de fuselaje ancho cumplen con las exigencias de las aerolíneas y las proyecciones del mercado hechas por Randy Basler impulsan esta confianza la Boeing y la Airbus tienen proyecciones estadísticas detalladas de las ventas futuras de los nuevos aviones ambas dicen que el mercado de los viajes aéreos crecerá en casi un 5% anual hasta el año 2020 pero solo están de acuerdo en eso tanto Airbus como Boeing dicen que hará falta un avión más grande en el futuro ambas dan esa predicción pero no no concuerdan en qué clase de avión hará falta para satisfacer esa exigencia del mercado tras calcular todas las cifras la Airbus afirma que hay mercado para unos 1200 A3XX pero la Boeing dice que el mercado es para menos de la mitad de esa cifra el éxito o el fracaso de dicho avión depende de cuáles cifras acepten las líneas aéreas y en el calor de la muestra aérea parece que algunos creen lo que dice Airbus se rumora que Airbus ya tiene un contrato con una aerolínea y la prensa corre a una pequeña sala de conferencias para saber más 24 de julio de 2000 esta es una ocasión crucial para Airbus firmó un contrato para venderle 5 aviones A3XX a la aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos por más de mil millones de dólares A pesar de los esfuerzos de la Boeing para disuadir a las aerolíneas 10 años después del inicio del proyecto la construcción del A3XX ha dado un gran paso adelante Tenían datos en la época para un avión así de grande así que lograron realizar un diseño realmente fabuloso pero los aviones no se venden por sus proezas técnicas no existía un mercado para el ganso de pino y se convirtió en otro enorme fracaso en la historia de los aviones gigantes 50 años después durante la muestra aérea de Farnborough el mercado era lo prioritario para la compañía Airbus que había gastado mil millones de dólares en 10 años en el diseño del A3XX y todos se preguntaban si alguien lo compraría esta feria aérea implica el triunfo o el fracaso de Airbus la venta del A3XX depende de convencer a las aerolíneas de que hay un buen mercado para él así que la plana mayor del equipo de mercadeo está aquí animada por la noticia de que 10 largos años de desarrollo han dado resultados al menos en el papel por fin tienen un avión que pueden vender las ventas agresivas están dando resultados y el A3XX está interesando a las aerolíneas nueve líneas aéreas han expresado su interés pero lo más importante es que circulan rumores de su venta inminente así que llegó el momento de que la compañía rival Boeing pase al ataque y eso hace Randy Basler vicepresidente de mercadeo siempre hay una buena rivalidad eso es lo divertido se convierte en un deporte después de un tiempo ha surgido una guerra de propaganda entre la Boeing y la Airbus Boeing insiste cada vez más en que no hay mercado para un avión más grande que el Jumbo aquí en el centro de la exposición tenemos la evolución del mercado a largo plazo y aquí tenemos información de lo que ocurre con el A3XX de Airbus que es un avión muy grande tenemos un punto de vista un poco distinto al de ellos según la evolución del mercado habrán más vuelos largos y sin escala y el 777 es el avión de los pasajeros como nosotros que no les agrada estar haciendo conexiones en los distintos aeropuertos la Boeing la Boeing confía que los aviones que tiene entre ellos el Jumbo y el 777 de fuselaje ancho cumplen con las exigencias de las aerolíneas y las proyecciones del mercado hechas por Randy Basler impulsan esta confianza la Boeing y la Airbus tienen proyecciones estadísticas detalladas de las ventas futuras de los nuevos aviones ambas dicen que el mercado de los viajes aéreos crecerá en casi un 5% anual hasta el año 2020 pero solo están de acuerdo en eso tanto Airbus como Boeing dicen que hará falta un avión más grande en el futuro el tambor avanza girando por la unión produciendo fricción y calor que no llegan a fundir el metal pero si lo ablanda y la rotación hace que se mezclen y se unan las moléculas de las dos piezas de metal así las dos se convierten en una a nivel molecular este proceso tan novedoso se ha bautizado como soldadura por fricción y rotación el proceso de fricción y rotación no llega a fundir los materiales solo los lleva a un punto justo antes de la fundición los vuelve más plásticos y esto se logra girando o revolviendo sus moléculas a medida que atraviesa los componentes revolviendo el material que queda atrás y mezclando los dos materiales pero toda esta innovación no tendrá sentido si Airbus no puede vender el nuevo avión y a eso se dedica John Leagy desde la sede de Airbus en el sur de Francia tiene que convencer a las aerolíneas para que compren este gigante de los cielos para John todo se trata de mercadeo y para ello es que ha construido este A3XX de madera la copia en tamaño real del fuselaje se realizó en la primavera del año 2000 aunque sea un modelo de madera es un arma clave en la batalla para vender el avión así las aerolíneas se forman una idea de lo que recibirán por sus 230 millones de dólares aquí la Airbus puede lucir su bien ensayada estrategia de ventas digamos que usted planea unas vacaciones y que dentro de 5 años partirá del aeropuerto en Londres ¿se irá por el mismo precio en el viejo 747 que tiene 30 años? ¿o va a escoger esta nueva nave espacial del siglo XXI? Estas eran las 7 maravillas del mundo pero acaso eran las... La Airbus afirma que su avión será la próxima maravilla del mundo y ha gastado dinero en grande para vender este concepto ¿acaso el templo de Artemisa tenía duchas? ¿acaso el faro de Faros tenía un casino? ¿tenían dormitorios las pirámides? ¿tenía un gimnasio la estatua de Zeus? No Entonces ¿por qué tanto alboroto? Pero usted tendrá todo eso en el Airbus A3XX porque sus maravillas no tienen fin Pero para que se vuelva una realidad eso de los gimnasios dormitorios y casinos hay que superar una serie de obstáculos básicos como por ejemplo ducharse con el cinturón de seguridad puesto En la guerra propagandística para vender el concepto del A3XX se han visto esas ofertas del jacuzzi las duchas y el gimnasio en el aire pero esas ideas para el mercadeo tienen problemas fundamentales si en cierto sentido lucen bien cuando el avión está posado en tierra pero yo creo que ni las autoridades ni la... Así Hughes confundió a sus críticos el ganso de pino logró volar era posible construir gigantes del cielo museo del ganso de pino McMeanville Oregon pero el ganso de pino no volvió a volar el golpe mortal para él fue la falta de clientes el gobierno dejó de subsidiarlo y ninguna aerolínea hizo los pedidos que Hughes tanto necesitaba el millonario contrató a un grupo de ingenieros que cuidó del avión hasta su muerte solitaria ocurrida en 1976 la compañía Disney compró el avión y lo vendió luego hasta que llegó a su emplazamiento actual en Oregon en 1993 hoy hay voluntarios que trabajan para restaurar el ganso de pino y devolverle su gloria pasada este es el mayor logro de la aviación si que lo es reunir a tanta gente para diseñar algo así de grande sin computadoras pues todo se dibujó a mano todo se planeó en la mente no tenían datos en la época para un avión así de grande así que lograron realizar un diseño realmente fabuloso pero los aviones no se venden por sus proezas técnicas no existía un mercado para el ganso de pino y se convirtió en otro enorme fracaso en la historia de los aviones gigantes exhibición aérea de Farnborough Inglaterra 50 años después durante la muestra aérea de Farnborough el mercado era lo prioritario para la compañía Airbus que había gastado mil millones de dólares en 10 años en el diseño del A3XX y todos se preguntaban si alguien lo compraría esta feria aérea implica el triunfo o el fracaso de Airbus la venta del A3XX depende de convencer a las aerolíneas de que hay un buen mercado para él así que la plana mayor del equipo de mercadeo está aquí animada por la noticia de que 10 largos años de desarrollo han dado resultados al menos en el papel por fin tienen un avión que pueden vender las ventas agresivas están dando resultados y el A3XX está interesando a las aerolíneas nueve líneas aéreas han expresado su interés pero lo más importante es que circulan rumores de su venta inminente así que llegó el momento de que la compañía rival Boeing pase al ataque y eso hace Randy Beisler vicepresidente de mercadeo siempre hay una buena rivalidad eso es lo divertido se convierte en un deporte después de un tiempo ha surgido una guerra de propaganda entre la Boeing y la Airbus Boeing insiste cada vez más en que no hay mercado para un avión más grande que el Jumbo aquí en el centro de la exposición tenemos la evolución del mercado la estructura del A3XX no solo soportará su enorme peso sino que lo hará viajando a una velocidad de Fórmula 1 el avión suele despegar a más de 240 kilómetros por hora pero las ruedas que ven acá pueden ir a 370 kilómetros por hora la velocidad de los autos de Fórmula 1 la diferencia es que ese avión pesa 600 toneladas y lleva 550 personas a bordo adelante pista libre para el vuelo 290 adelante rumbo 269 a velocidad de crucero VA Assistance sistema de prueba del tren de aterrizaje el despegue es una cosa y el aterrizaje es otra muy distinta el tren de aterrizaje del A3XX debe permitirle tocar tierra lo más suavemente posible pero un avión de 600 toneladas puede abrir huecos en la pista de aterrizaje claro que no queremos dañar la pista con un avión que pesa casi 600 toneladas así que debe tener un gran número de ruedas para repartir la carga por el pavimento el desafío de A3XX es el enorme tamaño del avión y tratar de cumplir esos requisitos tan estrictos Bob debe comprobar bien el diseño de la estructura mucho antes de que el avión entre en servicio así que inventa problemas usando una copia del tren de aterrizaje la única diferencia entre este y el verdadero es que este no lleva un avión encima en esta prueba tenemos todos los componentes y engranajes del tren de aterrizaje funcionando juntos como sistema por primera vez unas fábricas muy especializadas hicieron los distintos componentes y ahora tenemos que probar cómo funciona la totalidad del sistema Bob también tiene que probar el impacto del peso del avión en una sección de la pista y así es como lo hace cargando 540 toneladas de acero sobre el tren de aterrizaje para asegurarse de que no presiona más el asfalto de la pista que un avión jumbo entre tanto varios pilotos de prueba en Toulouse investigan cómo se comportará el avión en el aire simulador de vuelo del Airbus Toulouse Francia se usa un simulador como el que ven aquí para familiarizarnos con el avión y no sólo eso también lo afinamos antes de hacer un vuelo real en el aire todas las superficies de vuelo están controladas por computadora pero a pesar de ello es muy difícil que los pilotos controlen físicamente el avión A3XX en este sentido y hay hay que subir y bajar físicamente a 600 pasajeros de un avión y hay que hacerlo muy rápido a pesar de que el A3XX es mayor que el Jumbo los aeropuertos exigen que se adapte a las puertas ya existentes para lograrlo y al igual que los demás aviones tiene que caber dentro de una caja imaginaria de poco más de 24 metros cuadrados y las alas que miden más de 80 metros apenas caben en ese espacio la restricción del espacio es un problema pero para que el A3XX despegue en la longitud de las pistas existentes las alas necesitan una superficie lo bastante ancha para lograr el mismo impulso para elevarse que el 747 en la misma pista si las alas no son más largas el A3XX deberá tener las alas más aerodinámicas que jamás se hayan construido túnel de viento de Beine Systems Bristol, Inglaterra esto implica muchas pruebas en el túnel de viento que cuestan cientos de miles de dólares el avión ha pasado un total de unas 25 mil horas en el túnel de viento en un periodo de 3 o 4 años y esto nos ha permitido mejorar la eficiencia aerodinámica en velocidad de crucero entre un 2 y un 4% esto no parece mucho pero hay que recordar que una mejora del 1% implica una tonelada de combustible ahorrado así que esas cifras son muy significativas y lograron un ala con la cual se espera elevar el avión usando menos pista y menos combustible la estructura del A3XX no solo soportará su enorme peso sino que lo hará viajando a una velocidad de Fórmula 1 el avión suele despegar a más de 240 kilómetros por hora pero las ruedas que ven acá pueden ir a 370 kilómetros por hora a la velocidad de los autos de Fórmula 1 la diferencia es que ese avión pesa 600 toneladas y lleva 550 personas a bordo adelante pista libre para el vuelo 290 adelante rumbo 269 a velocidad de crucero VA Assistance sistema de prueba del tren de aterrizaje el despegue es una cosa y el aterrizaje es otra muy distinta el tren de aterrizaje del A3XX debe permitirle tocar tierra lo más suavemente posible pero un avión de 600 toneladas en esta prueba tenemos todos los componentes y engranajes del tren de aterrizaje funcionando juntos como sistema por primera vez unas fábricas muy especializadas hicieron los distintos componentes y ahora tenemos que probar cómo funciona la totalidad del sistema Bob también tiene que probar el impacto del peso del avión en una sección de la pista y así es como lo hace cargando 540 toneladas de acero sobre el tren de aterrizaje para asegurarse de que no presiona más el asfalto de la pista que un avión jumbo entre tanto varios pilotos de prueba en Toulouse investigan cómo se comportará el avión en el aire simulador de vuelo del Airbus Toulouse Francia se usa un simulador como el que ven aquí para familiarizarnos con el avión y no solo eso también lo afinamos antes de hacer un vuelo real en el aire todas las superficies de vuelo están controladas por computadora pero a pesar de ello es muy difícil que los pilotos controlen físicamente el avión A3XX en este sentido la Airbus se enfrenta al mismo problema del hombre que quiso construir el avión más grande del mundo hace más de 50 años en la segunda guerra mundial la obsesión de Howard Hughes piloto gran financiero y magnate del cine era fabricar el avión más grande del mundo lo llamó el buque volador Hércules HK1 pero lo llamaban por su diminutivo el ganso de pino era aún más grande que el A3XX tenía 96 metros de largo y sus dos alas medían 18 metros más las más largas jamás construidas podía llevar a 700 pasajeros pero pesaba una tercera parte menos que el A3XX solo 136 mil kilos porque estaba hecho de madera sus alas eran tan gruesas que una persona podía caminar en su interior esta es la base del ala izquierda y como pueden ver es la más gruesa jamás fabricada vean que tiene una forma aerodinámica y esta no es la parte más gruesa del ala si se comparara esta ala con la del 747 y yo estuve en la parte más gruesa del ala de un 747 que es donde va el tren de aterrizaje mi cabeza diera contra el techo del interior del ala el suelo estaría donde están mis rodillas y vean que esta tiene casi un metro más financiado por el ministerio de guerra y por su propia fortuna el hidroavión se convirtió en la pasión de Hughes la compañía Disney compró el avión y lo vendió luego hasta que llegó a su emplazamiento actual en Oregon en 1993 hoy hay voluntarios que trabajan para restaurar el ganso de pino y devolverle su gloria pasada este es el mayor logro de la aviación si que lo es reunir a tanta gente para diseñar algo así de grande sin computadoras pues todo se dibujó a mano todo se planeó en la mente no tenían datos en la época para un avión así de grande así que lograron realizar un diseño realmente fabuloso pero los aviones no se venden por sus proezas técnicas no existía un mercado para el ganso de pino y se convirtió en otro enorme fracaso en la historia de los aviones gigantes 50 años después durante la muestra aérea de Farnborough el mercado era lo prioritario para la compañía Airbus que había gastado mil millones de dólares en 10 años en el diseño del A3XX y todos se preguntaban si alguien lo compraría esta feria aérea implica el triunfo o el fracaso de Airbus la venta del A3XX depende de convencer a las aerolíneas de que hay un buen mercado para él así que la plana mayor del equipo de mercadeo está aquí animada por la noticia de que 10 largos años de desarrollo han dado resultados al menos en el papel por fin tienen un avión que pueden vender las ventas agresivas están dando resultados y el A3XX está interesando a las aerolíneas 9 líneas aéreas han expresado su interés pero lo más importante circulan rumores de su venta inminente así que llegó el momento de que la compañía rival Boeing pase al ataque y eso hace Randy Baszler vicepresidente de mercadeo siempre hay una buena rivalidad eso es lo divertido se convierte en un deporte después de un tiempo ha surgido ha surgido una guerra de propaganda entre la Boeing y la Airbus Boeing insiste cada vez más en que no hay mercado para un avión más grande que el Jumbo aquí en el centro de la exposición tenemos la evolución del mercado a largo plazo y aquí tenemos información de lo que ocurre con el A3XX de Airbus que es un avión muy grande tenemos un punto de vista un poco distinto al de ellos según la evolución del mercado habrán más vuelos largos y sin escala y el 777 es el avión de los pasajeros como nosotros que no les agrada estar haciendo conexiones en los distintos aeropuertos la Boeing confía que los aviones que tiene entre ellos el Jumbo y el 777 de fuselaje ancho cumplen con las exigencias de las aerolíneas el cielo pero el ganso de pino no volvió a volar el golpe mortal para él fue la falta de clientes el gobierno dejó de subsidiarlo y ninguna aerolínea hizo los pedidos que Hughes tanto necesitaba el millonario contrató a un grupo de ingenieros que cuidó del avión hasta su muerte solitaria ocurrida en 1976 la compañía Disney compró el avión y lo vendió luego hasta que llegó a su emplazamiento actual en Oregon en 1993 hoy hay voluntarios que trabajan para restaurar el ganso de pino y devolverle su gloria pasada este es el mayor logro de la aviación sí que lo es reunir a tanta gente para diseñar algo así de grande sin computadoras pues todo se dibujó a mano todo se planeó en la mente no tenían datos en la época para un avión así de grande así que lograron realizar un diseño realmente fabuloso pero los aviones no se venden por sus proezas técnicas no existía un mercado para el ganso de pino y se convirtió en otro enorme fracaso en la historia de los aviones gigantes exhibición aérea de Farnborough Inglaterra 50 años después durante la muestra aérea de Farnborough el mercado era lo prioritario para la compañía Airbus que había gastado mil millones de dólares en 10 años en el diseño del A3XX y todos se preguntaban si alguien lo compraría esta feria aérea implica el triunfo o el fracaso de Airbus la venta del A3XX depende de convencer a las aerolíneas de que hay un buen mercado para él así que la plana mayor del equipo de mercadeo está aquí animada por la noticia de que 10 largos años de desarrollo han dado resultados al menos en el papel por fin tienen un avión que pueden vender las ventas agresivas están dando resultados y el A3XX está interesando a las aerolíneas nueve líneas aéreas han expresado su interés pero lo más importante es que circulan rumores de su venta inminente así que llegó el momento de que la compañía rival Boeing pase al ataque y eso hace Randy Basler vicepresidente de mercadeo siempre hay una buena rivalidad eso es lo divertido se convierte en un deporte después de un tiempo ha surgido una guerra de propaganda entre la Boeing y la Airbus Boeing insiste cada vez más en que no hay mercado para un avión más grande que el Jumbo aquí en el centro de la exposición tenemos la evolución del mercado a largo plazo y aquí tenemos información de lo que ocurre con el A3-4-7 se convirtió en un gran éxito no hay duda de que revolucionó los viajes aéreos en el sentido de que le permitió viajar a un gran número de personas que no podían hacerlo antes y eso era debido a que el costo por asiento al viajar en un avión de esa clase era mucho más bajo atención vuelo 522 si el A3-XX tiene éxito la Airbus espera ganar más de 340 millardos de dólares las grandes ganancias implican grandes riesgos y Joe Sutter ya ha tenido esa experiencia ellos no saben en qué quedará su programa dentro de 10 años si se equivocan con el mercado habrán gastado un montón de dinero además de poner en peligro a la compañía si quieren vender el A3-XX tiene que ser mejor que el Jumbo en todos los aspectos cuando entró en servicio el 747 los aeropuertos tuvieron que gastar millones en volver a diseñar las puertas y las pistas para acomodar al gigante y hoy en día ante el prospecto del A3-XX los aeropuertos temen que tengan que volver a pasar por todo eso creo que el A3-XX presenta el mismo desafío técnico para los operadores de los aeropuertos que el avión Jumbo hace 30 años claro será un 25% más grande en cuanto a las alas y un aeropuerto pequeño como Heathrow tendrá muchos problemas ya que hay que separar los aviones en las distintas pistas además del problema de estacionar el avión mientras el avión está parado ante la puerta no está ganando dinero así que cargar pasajeros rápidamente es crucial para que el A3-XX obtenga ganancias la Airbus está tratando de reducir las demoras que retrasan la subida de los pasajeros pero cargar cerca de 600 pasajeros seguirá siendo tarea del aeropuerto hoy en día el número mayor que podemos manejar es de 450 así que eso aumentará en un tercio y hay hay que subir y bajar físicamente a 600 pasajeros de un avión y hay que hacerlo muy rápido a pesar de que el A3-XX es mayor que el Jumbo los aeropuertos exigen que se adapte a las puertas ya existentes para lograrlo y al igual que los demás aviones tiene que caber dentro de una caja imaginaria de poco más de 24 metros cuadrados y las alas que miden más de 80 metros apenas caben en ese espacio la restricción del espacio es un problema pero para que el A3-XX despegue en el